DJ Emanuel Masacrando Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast, money fast Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast Después de cada caída me paro más alto De Dios y de mi resguardo El caserillo con rifle de asalto Y mi money afuera del banco El soto me está investigando Mientras que yo estoy viajando Y le triplico el dinero con lo que muchos están inhalando Quieren llamar la atención, pero le estoy ignorando Innovando, ando dinero contando Ando volviendo oro lo que estoy tocando Siempre solo, nunca mamando Muero kill a no en otro bando Me haré millonario solo cantando Y no caminaré, andaré flotando Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast, money fast Tú quisieras ser yo, yo no quisieras ser tú Yo hago money fast, money fast, money fast La tristeza esta noche me arropa Me consuelo con whisky a la roca Depresivo siento que me muero Y prefiero morirme que bese a tu boca El anhelo se volvió un desastre Lleve mi corazón donde el sastre Dijo que se rompió por amarte Y pago contigo lo que yo hice antes Te gusta la mala influencia La grande amiga trae inconsecuencias Entenderás cuando choque y entienda Que el amor no tiene ninguna ciencia Solo dalo cuando tú lo sientas Y si fallas de eso es calienta Pero por favor ya no me mentas Que la noche pasa en cámara lenta y susurra No confiar, no creer, en ninguna mujer Pronto llegará, la indica llegará No confiar, no creer, en ninguna mujer Pronto llegará, la indica llegará I love baby love Fueron testigos las paredes de mi cuarto Yo navegando adentro de ti Mar adentro y sin barco Encima mío mami no te comparto Desde la ventana de mi cuarto Fumándome un feeling pensando en ti Mami ya me siento harto Porque cuando te pienso no estás La NBA en el party Sopran los culos aquí la maría innecesaria Chori gimme a put nani La noche en el 320 en el Ferrari Yo te quito que me ame, mame Y si tu amiga tiene ganas que me llame Ma zojita pero quiere controlarme Así que todas ya la tengo en los planes Y ahora me buscan la baby Claro, siempre iban y vuelo Siempre vuelo en el cuello Siempre hielo y en el culo se le tira la gen Si la tuta louisboitín Retro one pa' la Supreme Se lo quito pal fin Y ahora me buscan la baby Ahora siempre iban y vuelo Siempre vuelo en el cuello Siempre hielo y en el culo se le tira la gen Si la tuta louisboitín Retro One pa' la Supreme Se los quito pal fin Pa'l fin de semana, le quito la pijama Me encuentro en la palestra, por eso la del me llama La UCI en la cintura, si me quieren va en cama Venimos del futuro, futurama Con las prendas bien, prendiendo bien high Del ghetto pa' Miami, de Miami pa' Dubai Se bañan con champaña mojadita, se ve nice Contando todos los frankies, millonarios for life Esto lo hago siempre, pero a veces le dan ganas Pa' ponerle cuatro, el primero que ella llama Me tiro y yo me foto con ganas Me hago, pero sé lo que se traga Si a ella le gusta todo ice, ice, ice Linda como una clope de paquete Nice, nice, nice Pa'l que la rompa le metemos diecisiete Y bye, bye, bye Ya que quiero darte sin quitarme la La UCI en la cintura, la UCI en la cintura Que tú sueltas bala, tu más marihuana Voy a hablar con tu papá Yo convencí a mí La UCI Tus madres no te quieren conmigo Porque según ellos tengo cucco enemigo Dicen que soy monstruoso Y que soy un chico peligroso Mi madre dice que tú no me convienes Todo por tu comportamiento bien tóxico Ojalá que se te muera el próximo Al carbono no le hará falta el monóxido El amor exclusivo es bien lúcido Yo te di todo de mí, pero tú si no Fuiste mi COVID pero otra te fumigo Perdí mi tiempo como mismo estúpido Por ti solté los metales Hice los días los chacales Propenso a morirme solo pa' que tú me ames Todo lo que uno hace por guiales Por ti, todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Casi me dan bomba y fue por ti Córtate haciendo caso a ti Todo lo que hice fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Solté mi pistola y fue por ti Bien acrobático y yo sé que tu parte quiere flama Entiendo mami por qué no llamo Si te es clarita que te tengo ganas De escaparme contigo todo el fin de semana Es que se te ve la cara que quieres tenerme Al igual que yo, yo quiero someterte Pero tus amigas sin señas te meten Dicen que conmigo no quieren verte Porque se te ve la cara que quieres tenerme Al igual que yo, yo quiero someterte Pero tus amigas sin señas te meten Dicen que conmigo no quiero Buscamos tres pollitas pa' qué Otra loquita pa' qué Otra atoxica pa' qué DJ Emanuel, pasa grab Ese culo a mí me tiene mal Mami, mami Tú, tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Pull it up, selecta Ese culo a mí me tiene mal Crazy, crazy for you Pero dime por qué Baby, por qué y hasta cuándo Si tú sabes lo que está pasando Que te siento distante y te maquino mientras tanto Y que todo lo que hicimos lo tiramos al barranco Cero chiquilla, cero llanto Si cuando te caes soy yo quien te levanto Yo solo te pido que no toques otra cama Cuando cae el manto si yo sigo pensándote Si yo sigo pensando en ti Y tú sigues amándome Y al demonio en que me convertí Si yo sigo pensándote Si yo sigo pensando en ti Y tú sigues amándome Y al demonio en que me convertí Ella me dice que ella va a mí Baby, pa' ser preciso y conciso Ella conmigo hizo lo que quiso Yo ni le ducho me muestro ese hechizo Pa' comármela yo ni me complico, no Pa' qué mentirte si ella misma quiso Y yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sigo voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la encuero Porque ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sigo voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy tu carnet Yo filmé que se quema Y ayer me cabría la cuarentena Tardo no busco jugar de nena La cuenta tengo llena Y el que te acelere se lo frena Yo cargaba el sistema Desde la mañana yo aprendí mi feelingcito Dando latas con to' mi blogcito Prendimos el Waze Y la ruta es el distrito Vamos a pasarla bonito El cable dice son live Y T.O.T. Maracaibo El bar me grito en megafight Como fucky siberiano De Juana yo le caigamos Llegamos a un party clandestino Llegamos a la vuelta y el gueto está encendido Estos buenos chontis estamos bien entendidos Llegamos a un party clandestino Hay ratas pastillas yo nomás que me río Cuando traiga el entusi diciendo que eres mío D.O.T. Botellas de Moe de Rosé Como leen el party a esa chica de Rosé La agarre por la cintura Luego la besí Le dijo a sus amigas que me quiere conocer D.O.T. La tela y la té Prendiendo clandestino Tú sabes que es lo que es Con el barbe relajado Con el fullo 0-3 Mami no ve si te vas a las 11 Pueden cogerte Si los guardias llegan a verte Yo no podré socorrerte Si tú te vas juegatela a tu suerte A tu señor y como brillo Pa' esta película si quieren la compro el millo Siempre con la punta mami no me guillo Una platónica que los panas la han metido Siempre perro como grapí Ella baila taqui taqui La amiga en aquí tú saca punta pide la pi Tú si la tienes happy que la deposita en jopi Me hice todo con esta papilla que negra a ti A ella le gustó Yo la vió en Tito Esa que la gló Ese yo en su fila india la encontré alto Ella se la traga toda Toda la casa te va a coja Toda la casa te va a coja Y deja que te coja Dura pa' pojito en la cama, amor A mí pa' dónde te vas A la contra que te pon Llegamos a un party clandestino Llegamos a la vuelta y el gueto está encendido Está bueno el chonty y estamos bien atendidos Llegamos a un party clandestino Pero anda por ti y yo nomás que me río Otraigale en tu voz y diciendo que eres mía Mami no sigas llorando Tampoco le estés rogando Si el amor se terminó, bueno se terminó Ya el mundo se está acabando Vuelve y ponte bonita Bonita Maquillaje y ropita Bonita Mírate en el espejo Bonita Como tu amiguita soltera más bonita Y ponte bonita Bonita Maquillaje y ropita Bonita Mírate en el espejo No lo guarde Sácate esa estaca Mándamela a coordenada Que te pasa No te crees un joven estado Diciendo que se siente tresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más Los problemas con tu novio No lo guardes Sácate esa estaca Mándamela a coordenada Que te pasa No te crees un joven estado Diciendo que se siente tresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más La llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción Y yo no estoy pa' hablar ¿Quién soy pa' no complacerla? Mi nena Le hice mil propuestas DJ Manuel Masacrado Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero Y el clima está que se presta Si te llama eso no importa Te lo sacas de la boca Y le contesta La intención es lo que cuesta Es queriéndote neta Y tú estando aquí Buscando mil y una forma de vivir Quiero contarte cosas Sin tocarte Quiero llevarte a Marte Para desnudarte Y enseñarte Que el amor es arte Pa' que tanto protocolo Y cuidarnos de la gente Si el tonto de tu novio Ya está no ente Dicen que se viene con el loco Porque el fucking novio No la toca De hace rato Quiero hacer la mía We have sexy in my house Achebuta que te toca Aún faltan 50 poses Mami Solo te buscando ropa En medio de dulceso Incluso me faltó su fantasía Ella era pura cosa loca Me dijeron es inventao Y cuando tengo la razón Siempre me quedo callao Mami ¿De qué me estás hablando? De nuevo la igueputa Tu amiguitas con mentiras Y tú de bodas ¿Qué le crees? Yo soy ciego Pa' otro cuero Sin movidas Tengo cero Mamá Arraste a tu culo Tú no ves No suelo decirte Te amo Pa' mí te amo Es poco Yo no miento Y noto que tú no me crees O esa me declaro Inocente de los cargos Que me imputan En este delito No tengo que ver Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara Que te quiero mami Si no estás Me muero Pa' lo nuestro No hay salida No Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara Que te quiero mami Si no estás Me muero Pa' lo nuestro No hay salida No No manches Pinche morra Tanta laca Y celadera Llena cama Gimiendo Pidiendo Quien la socorra Vuelas ¿Qué te pasó? Ven que lo arreglamos Haciendo el amor No te quemo Y tú me ceras Pa' que quemaste mi cielo Nena Quiero que te quede un poco más Dejo mil problemas En mi vida Y en ti ya yo el consuelo Porfa no me vayas a soltar Hay una de tus amiguitas Que dicen que quieren verme Otras dicen que quieren comerme Todas alegan querer tenerme Una dice que me ama Aún sin conocerme Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara que te quiero mami Si no estás Me muero Pa' lo nuestro No hay salida No No Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara que te quiero mami Si no estás me muero Pa' lo nuestro No hay salida No A mi te juro que cambié Desde que te conocí Tu me tienes en la rutina De este T-Day Dormí Y Yo fui perro Pero tampoco así Ya te amo Por eso es que sigo aquí Y no miento por mentirte Ahora de vez en cuando Tiro un chiste Y sonríes Porque no me gusta A verte triste Argumentas cosas que ni viste Muchas novias que tú a mi no me conociste Deceso de sexto No te daré pretexto Tampoco mami Me pondré molesto Ya que disfrute mi juventud en pleno Y esa vida de bandido Cuse freno Abrázame fuerte No me vayas a soltar Te soy fiel Te lo juro por la barba Mi papá Te da miedo que yo te vaya a fallar Pero pregúntale a Dani Te hablo con sinceridad Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara que te quiero Mami Si no estás me muero Pa' lo nuestro no hay salida No Yo era perro Pero ya dejé esa vida No manches Mija Si te aclara que te quiero Mami Si no estás me muero Pa' lo nuestro no hay salida La nena quiere hangueo Riveteo Una noche de perreo Un pulo pa' ese meneo Con el croquis pinta bien Mami Con lo que veo Tengo de la verde Si tú quieres lo amileo Hangueo Riveteo Una noche de perreo Un pulo pa' ese meneo El croquis pinta bien Mami Con lo que veo Tengo de la verde Tiempo de Jerusalén Pa' que tú vuelva Pa' que tú vuelva Pa' que tú vuelva Nena Que tú vuelva Pa' que tú vuelva Tiempo de Tree Esa maní vive a tiempo de antes Clan 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 ClanH ¿Qué dice lo este? ¿Qué es barata? WC, puto West Cup, Wall Street, Baby, Soca D. Los capos con la chapa y la retrofrocha, repeat. El Kima King de los King, la cuarta pide un motín. Ey, ven, se sube el alquín. No toleramos bullshit. En el descal donde guarda se forma el party. Busco de gales, blanquitas, fresas por doquieres. Valentino, caravanes. En el DJ, los baby piden tsunami. La subente, la velgón fuera con seo. Ey, ey, sube el albite, escucha el speech. No estamos pa' matar, ni está hablando bullshit. So para tu afín, dale pa' tu packing. Póngale, güero, de frente, te sellan la frente. Penes de repente pa' que sientan la paz de la muerte. Güero, fomenta a tu gente que no andamos en gente. Y si tú tienes gente acá me sobra gente pa' matar no bitch. No creo en nadie, compa, te soy sincero. Sin miedo a nadie si nacimos en el juego. Pa' chacalería que a ti te faltan huevos. Tú eres el más pendejo, perra. Pa' que en la su juego si crecimos en la guerra. Barrios populares que han marcado banderas. Baja pa'l huesco pa' ponerte de niñera. Sube el albite, escucha el speech. No estamos pa' matar, ni está hablando bullshit. So para tu afín, dale puestos pa' aquí. Vivo en la oscuridad, tú no conoces el día. Y sabes que porto mi máquina siempre. Y seguiré buscando el dólar que me digan detente. Vivo en una pesadilla, despierto. En la mezcla, DJ y Emanuel. Me agregadas con cariño y eso mata la esperanza. Si amanezco con la luna te diré, mamita, avanza. Me digo la que un día me falló. No mereces un hombre como yo. Si ella va el cash cash, le gusta el money na' más. Vete lejos, baby, y no pienses regresar. Si ella va el cash cash, le gusta el money na' más. Mami, de intenso, tú tienes la culpa por júlgame tan rico. No dame algo y me excito. Tengamos sex por videollamada. Como tú también, yo tengo ganas. Si no te llamo, bueno, tú me llamas. Pon la cámara en on y sin pijama. Tengamos sex por videollamada. Como tú también, yo tengo ganas. Si no te llamo, bueno, tú me llamas. Mami, quítate esa mi llama. Vanayash. ¿Quieres algo diferente? Lo supongo, te invito pa' mi tierra y termina. Bailando congo. Tú eres mi yegua, por eso es que yo te monto. Dice la chichi, pretty, donde quieras te lo pongo. No soy ni un chimpán, mami, ni un tonto. Con la hierba y la tela yo le paso a los tongos. Saben que prendo porque de nadie me congo. Y tengo un suéter, mami, que dice sombro, cosongo. So del futuro te conozco, mami, yo no sé qué pase. Pero te lo juro, no me voy sin ti. Y te estoy llamando para hacer la pase. Porque sin tu culo no puedo vivir. Chichi. Esta mañana me llamaron a la casa, ahora la nace. Y me preguntaron por ti. Pero no pude ni explicar en lo que pasa. Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti. Te marco al moco en la radio pa' que copie la misión. Mientras me fumule yo pa' escribir otra canción. Yo estoy trañando una adacción. A ver si salgo en la televisión. Ya que es locura. Está clara que vengo de un ghetto donde nadie dura. Tuve un colegio donde no pago colegiatura. Si tú nada fuérame una materia de seguro. Me pasó con cinco esa asignatura. Ya está dura. Tremendo movimiento de cintura. Logra subirme la temperatura. Y si me noto un poco toco, no lo duda. Me manda un par de fotos sin censura. Mami, los celos no son celos na'. La celana es necesario amar. Mami, no te engañes si los celos no son más. Con estado mental, fuck me. Tienes tan loco que si el mundo se acabara mañana. Yo te lo juro, la persigo al más allá. Te gusta porque sabes que me gusta mucho la María. Pero el tema es que yo a mí me gusta más. Me encierro con mi bate de crispaya. Vaya, mami, no te pases de la raya. Ando como el bop cuando vendí falla. Pero con tus heladeras estás cansando que me vayas. No sé por qué alejas que yo soy teso. No te he dado motivos pa' eso. Tienes mil razones y no son de peso. Estoy en mi puta con el congreso. En la vereda donde alcohol se suda. Almas penan, corazones duran. Toda herida con alcohol se cura. El diablo entró y salió viviendo allí. Nigga never broke again, you know, baby. Flow biggie biggie so good baby baby. Ando en el laudo y patrullando por la lady in the night. Fucking all the time, fucking all the time. De retro one ya la tengo de hobby. Más picante con la twenty for the coffee. Fucking all the time. Fucking all the time. Yeah. Soy el normal que controla el bloque con todas las clopes tipo datake. Sin debo que fucking mother fucker con el robo al tope te vas a morir. Soy el enorme que controla el bloque con todas las clopes tipo datake. Sin debo que fucking mother fucker con el robo al tope te vas a morir. Plan,ach. Huurdo. Mamma de tres con las corta. La AC a la UC, se monta la cropa. El Selectra ya quien viene en contra. Si la andan de fuera, son donde ponga la chamba. ¿ude? Pi slammed de tres con la corta. La AC a la UC, se monta la cropa. El Selectra ya quien viene en contra. Si la dan de fuera son donde ponga… Si la dan de fuera salón a fin. دي boy es donde hay gorn? Y el distrito, chacalería en San Miguelito, que fulanito tiene dos, tres muñequitos. Yo no sé, eso no es problema mío. Fundo frío, frío, y el grito está encendido. Relajó si no maquinan con lo mío. Siempre activo, nunca dormío. Y este se duerme, se lo lleva al río. Después que naiga mente y no toquen a mi gente, me vale dolor lo que se escucha en el ambiente. En la calle cerrada, no se sana bien. Y que yo sepa que no debo hacer perder la fe. Tengo la tropeta y cuando tiro suena paca. Vendemos los retenes pa' los carritos sin placa. Nota la pangola, siempre libra, nunca paca. Y por el menosprecio es que los menores te atracan. Salimos de noche con la máscara y los guantes. El que me tire que aguante. No es lo mismo que amar el diablo que verlo venir de frente. Vamos a tosia y a los veinte. Salimos de noche con la máscara y los guantes. El que me tire que aguante. No es lo mismo que amar el diablo que verlo venir de frente. Vamos a tosia y a los veinte. Mucho hablan de bronca y con morrón canta la tonta. Pa'l que se lamba, dos pa' su chonta. Y en la balsada esto es bomba. Mucho hablan de bronca y con morrón canta la tonta. Pa'l que se lamba, dos pa' su chonta. Que no confunden el respeto con el miedo, Dani. La universidad de la calle, hay muertos que no olvido. Y vivos que para mí ya están muertos. Al gato necesita que le cuente cosas. Menores que están listos pa' matar. Le dan tus datos completos y te salen en la madrugada. Bienvenido a todo lo que asume. Mil respetos pa' mis pana, los que conmigo se sientan y consumen. No me molesta la verdad. Lo que me molesta es la gente que habla mierda porque asume. Fuck them. No se metan en mi vida que a ninguno le interesa. ¿Qué? Oh, no. Y, eh, eh. Dani y Ash, la chopa y el weed son fundamentales. Mi forma es distinta de buscar los reales. Más lejos es lo bueno y me acerco a los males. Puros locos fuera de sus cabales. Un reto donde los chacales están catalogados. Como lo más violento. Esta es la vida real. Esto no es un cuento. No la vas a entender. Si no la viven desde adentro. No la viven desde adentro. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, me llamo al 911. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo, más rico desde entonces. Yeah. Y si te vas tranquila. Que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Pero veo que respiras. Cuéntame un tiro. Bye. Al último novio le digo bye. Ella no va a ser como a la madre. Ella se ve tranquila, pero ay. Hace tiempo que no se deje de ti. Dime si nos vamos o lo hacemos aquí. Dime si nos vamos o lo hacemos aquí. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Las solteras están en pie donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea en un vaso. El tequila' pa' que olvides de ese payaso. Nada dura pa' siempre y lo tuyo tampoco. Si no estoy bloqueado, ¿por qué no me has llamado? Me di cuenta que él ha borrado tus fotos y no me has contado. Porque siempre que me pichas termino fumando Otro baby llamando, aunque te esté pensando Porque siempre que me pichas termino fumando Otro baby llamando, aunque te esté pensando Tiraste todo tu orgullo al suelo Y yo botando humo pa'l cielo Cómo quieres que me quite, si aún me falta el desquite Tu relación actual nunca se vio parcial Te di como una movie, él como un comercial No se acaba el amor, pero se puede gastar Por culpa de ese peca que no sabe tratarte A la vez sí, a la vez no Tú no quieres cuando quiero, cuando no quiero tú sí Y el pendejo que tú tienes, mami, no es mejor que yo Cada que tú me picheas me pongo a pensar en que Que tus ojos andan ciegos, a la mierda cupidio Ego mentiroso, me tienes al frente siempre borroso Te gusta la calle, soy tu bandolero Y si te gusta un rapero, soy tu cansepeño La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depo Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no crepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te china como Kung Fu Mi amor, qué lindo es que tú te besos Y yo me comprometo a darte de mí solo lo mejor Te quiero por quien eres, quiereme por lo que soy No cambio nada de ti Juro bebé que la calle ya la dejé por ti Y si lo hacemos en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuches tu mamá Cuando en mitad trepa en la luna, ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y nos volvemos más Me da pena que escuches tu mamá Que me quieres, que me amas Pero las que sabes son las sábanas de tu cama No sé si llamas, no sé si tratas Negro y con plata como siempre se retractan Y dicen que me quieres, pero a veces ni lo siento Cuando es así, mínimo tres mil quinientos Hace días que presiento que me mientes si yo miento Se llama mío Y es que no entiendo Si yo te fui leal como otro tipo de la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Pero es que no entiendo Si yo marqué duro como otro tipo de la Roma Y ahora comprendo Que yo me muero, perro, y tu siempre fui tesoro Arriba'o, ponte hacia, ponte de la'o Sin miedo te lo meto y que te beses Ese ahueba'o, ese terreno lo he escarpado Mami no es rela'o, más de mil veces Juro allá, oh, oh En la mezcla, DJ y Emanuel Andate boca en boca, tú siempre choca Chaqueguilla, yo el perro y tú la loca Ay, ojalá mis sentimientos no fueran tan puros Porque alejarme de ti, mami, no puedo, lo juro Me eres infiel, mi niña, de eso ya estoy seguro Que por más claro que sea el día, la noche lo pone oscuro Te habló un perro, cantí, tú luego orgías Te di todo para que siguieras siendo mía No fue por ser tanciado la monotonía Cuéntale a la gente que sentías cuando el mago te comí Es que animas en mis ojos de decepción Mi corazón lo siente en una prisión Cable y ya sé cómo llamarle este guión La zorra y el perro evitando una traición Mami, no entiendo Si yo te fui leal como Toti con la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Es que no entiendo Si yo te fui leal como Toti con la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra No peleos culen el amor, yo soy ateo Con culo no se saca pipa Si me has hecho de una vez se complica La abuela quiere ir pa' la tica Si me ves solito se lo quitas Conmigo tú te vienes Conmigo tú la chocas de unos barrios de Chacali Baby, vamos a dar un tour Baby, vamos a dar un tour Baby, nobody fuck like this Conmigo tú la chocas de unos barrios de Chacali Tú eres la inspiración Más tú eres la musa Más que gastes el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Llevo rato, siempre trato Pero en mi mente Tú das puertas como un plato Me envuelves como un presente Tú estás soltera de gozo vato Tenía más vida con él que un gato Subí un estado y me dejó el dato Baby, si no te gano te empato Yeah, tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido Yeah, no es un pecado pero vaya A veces me siento arrepentido Yeah, si estaba buena cuando la veía Ahora está más buena todavía Yeah, fui hasta la policía Pa' decir que Yeah, cambiaría mi mundo Si eso me pidieras Para llegar a tu nivel Tengo que subir escalera Eres inigualable Otro ser dentro de la esfera Te ves sentir conmigo Es que ella tiene un no sé qué Que me pone no sé cómo Dice que yo la embobé Desde el tiempo que me la como Me gusta tu labial Kylie Jenner con lo robo Y cuando me besa me pone bien Bo, es que tú tienes un no sé qué Que me pone no sé cómo Dice que yo la embobé Desde el día en que me la como Me gusta tu labial Kylie Jenner con lo robo Y cuando me besa me pone en tiempo Y no sé por qué contigo es así Me envolví por ti Ya te imaginé Encima de mí Tu CD Pa' ti Cuando bailamos yo sé que te recalienta Porque tu cuerpo y el mío se complementan Mi luz cerrado Pero yo te abrí la puerta A ver como la ley Un perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que ando me suelta, baby No respondo mensaje Bailamos un ratito Y después si tú quieres Te doy el puntaje Un perreíto salvaje A tú te sueltas más sueldo Tú y yo, bebé Tú no puedes darme puntaje Porque ya yo estoy de 10 Te textía y me dijiste Papi, hoy te quiero ver Yo no voy a digerirte Pero sí quiero comerte Un perreo bien sabás Te haré maravilla Como si yo fuera la marash Aquí no hace falta cash Ando flow y ando cabás Vas, vas, vas Con mi juguete Y mi feeling Fumando hash DJ Emanuel Masacrando